Ahora vamos a empezar una nueva etapa con la naranja y ahora te voy a decir todas sus propiedades. Mira la cantidad de naranja que se ha comprado para hacer un jugo con esta nueva máquina. Fíjate, es muy interesante porque le saca todo el jugo a la naranja y sin hacer mucho esfuerzo. Bueno, yo te voy diciendo cuáles son las propiedades de la naranja. ¿Ves cómo va saliendo? Y las propiedades son que te reduce el colesterol, protege el cáncer, te alivia mucho lo que es la fiebre, el catarro, reduce la presión, el colesterol, te mejora mucho la piel, el cabello. Tiene vitamina C, es laxante, arregla la adicción, tiene calcio, magnesio, fierro, vitamina A, vitamina C, vitamina B y por cada 100 gramos solamente tiene 48 calorías y algo que también es bueno que dice que te quitas la adicción del alcohol y del cigarro. Bueno, a ver, a ver, un vasito para probar. Es una delicia, imagínate que te levantas y lo primero que te encuentras con un jugo de naranja y vamos a ver cómo queda en un vasito. A ver, vamos a probar, ver para creer. Ahí está, a ver, por favor. Quiero ver cómo queda. Quiero ver cómo queda en unas cuchas. A ver. Ahora. ¡Ay, qué delicia! Bueno, espero que te suscribas, espero que lo compartas y como siempre me despido de ti con un aufielsen. ¡Chis! ¡Chis! ¡Gracias!